Lo de Mauro. Dura discusión. Sí, interesante discusión también. Es fuerte, si querés andarte, es fuerte. En vivo, al aire. Se puede decir que desacreditás un poco al colega. Ustedes saben que acá cuánto hace que estamos, hace años que estamos juntos. Jamás, yo intenté imponer una idea, digo, la discusión es libre, y le dejo la última palabra. No sé si se le dice al conductor cómo tiene que hacer periodismo. Ese es el límite. Sí, sí. Pero era fuerte lo que estaba pasando. Los delincuentes estaban chequeando todo lo que estaba pasando. Vos podés discutir de la mañana anterior. La línea editorial me parece que de Mauro. Yo te pregunto algo. Uno puede opinar, pero a mí, yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿quién es el empleador y quién le paga el sueldo al periodista que contradice al conductor? Eso, digamos, que tenga razón el conductor en esto que vos decís. ¿Le da la atribución de decirle que vos te quedás sin laburo? ¿O es algo que se tiene que...? No sé si lo estaba despidiendo. Sí, le dijo. Andate, no vengas más. No sé cómo sigue la situación. O por lo menos tenés el programa con esa línea editorial. Por ahí, fuera del aire, el empleador tiene que decirle. Muy probablemente, para que el muchacho se siente ahí, tuvo la aprobación de Mauro también. Tampoco esto le da el derecho de... La verdad, digo, él es prolijo. Yo le tengo mucho aprecio a Mauro y él me ayudó mucho también cuando yo recién empezaba en la tele, así que siempre le voy a estar agradecido. Y es un profesional del carajo. Sí. En estas instancias se saca, se emociona porque además tiene mucha pasión por la profesión y lo vive así y así ha hecho 25 puntos también en casos policiales. Es muy interesante lo que le estaba planteando el periodista de policiales. O sea, como que va demasiado al riesgo, va demasiado al riesgo. Perdóname, Mauro no ponía esto en debate. Mauro estaba haciendo su editorial y relataba. No era de Mauro. No estaba para debatir con los panelistas. No era ese el debate. No estaban diciendo cuáles son las reglas frente a un secuestro. Pero él no encarra la toma de esa manera. Después se discuten sobre las leyes más duras, más blandas, la cadena perpetua o no. Ahí se puede discutir y son puntos de vista. Igualmente. Pero en ese momento, además cuando el tipo lo tenés embalado y vos lo ves caliente, y si lo conocés un poco, me parece a mí que tenés que frenar. Tampoco es la primera vez que Mauro se pelea con un panelista vivo. No, pero son otros tipos. Pero bueno, con tu mi diente, por ejemplo. Pero eso obviamente es un espectáculo de un personaje mediático en el que cada uno proponía una idea. Esto está en una situación muy seria. Sí, es muy seria. El tema es el siguiente. Tú planteas tu opinión. Si el conductor no te da pie, no puedes continuar la discusión al aire. No, pero hay cosas que... Y si realmente... Pero para aquí, además, si realmente no está... Pero si tú no estás aquí acuerdo. Otras veces Mauro lo descalifica en lo personal. Esta vez no lo hizo llorar, por ejemplo. Era de igual a igual. Era una pulseada de igual a igual. Y no creo que lo haya echado.